Quiero compartir una técnica para añadir luces y sombras. Esta técnica puede ser utilizada en colorización de cómics y en general en retoque de imágenes en Photoshop. La técnica se basa en el uso de modos de fusión. Antes de mostrar la técnica, voy a explicar el concepto con un ejemplo. Tenemos en esta imagen una capa en la parte superior a la que le hemos habilitado el modo de fusión normal. Algo que hacemos con frecuencia es jugar con los modos de fusión desde el menú desplegable del panel capas. Seleccionamos un modo de fusión y logramos diferentes efectos. Tal vez hayas notado que los modos de fusión en Photoshop están separados por grupos. Y esto obedece a una razón. Resulta que cada grupo de modos de fusión tiene un color neutro. En este primer grupo, en el que siempre vamos a obtener resultados más oscuros, el color neutral es el blanco. Si activamos, por ejemplo, oscurecer, vemos que el efecto es distinto. Sin embargo, el blanco sigue siendo transparente. Revisemos ahora el siguiente grupo de modos de fusión. En este grupo, el color neutro es el negro. Esto quiere decir que cualquier píxel negro de esta capa siempre será transparente. Revisemos finalmente este tercer grupo donde el color del píxel se aclara o se oscurece dependiendo del nivel de gris de la capa superior. En este grupo, el color neutral es el gris. Esto puede ser utilizado para crear efectos de maquillaje y retoque de fotografías. Veamos rápidamente un ejemplo. Creamos una nueva capa y elegimos el modo de fusión Superponer. Activamos la opción Rellenar con un color neutral que en este caso será 50% gris. Se crea una nueva capa rellena de gris pero no la vemos debido a que el gris es neutro en este modo de fusión. Seleccionamos la herramienta Pincel verificamos que esté activado el modo normal la opacidad al 100% y vamos a pintar con blanco sobre esta zona de los ojos. Ahora trabajemos con negro. La gran ventaja de trabajar con estas capas neutras para oscurecer o aclarar zonas de una imagen es que podemos reducir la opacidad de la capa o restablecer el color original pintando con gris. Teniendo claro esto veamos el método para colorizar. Primero hemos dejado el dibujo de línea en una capa. Establecemos el modo de fusión de esta capa a multiplicar. También hemos creado una capa para aplicar los colores sólidos. Ahora desde el menú del panel capas creamos una nueva capa que vamos a nombrar Luces. Seleccionamos el modo de fusión Superponer y chequeamos la casilla Rellenar con un color neutral 50% gris. Para pintar luces y sombras podríamos utilizar la herramienta Pincel pero créanme se obtienen mejores resultados con la herramienta Sobre exponer y Sub exponer color. Tengamos en cuenta que solo vamos a utilizar blanco y negro. Activamos los colores por defecto y sobre la capa de luz pintamos sobre las zonas que queremos iluminar. Si necesitamos añadir más luz simplemente volvemos a pasar sobre la misma zona. Para crear las sombras y tener un mejor control de luces y sombras por separado creamos una capa a la que llamaremos Sombras. Seleccionamos el modo de fusión Superponer y activamos la casilla Rellenar con color neutral 50% gris. Enseguida con la herramienta Sub exponer color pintamos sobre las zonas que necesitamos oscurecer. De aquí en adelante ya podemos trabajar con otras herramientas de pintura para completar nuestras ilustraciones. Como mencioné anteriormente la gran ventaja de este método es que tenemos control total sobre la aplicación de luces y sombras sin afectar los colores base. Como siempre espero que este tutorial sea de mucha ayuda. Recuerden darle un me gusta a este video y suscribirse a mi canal. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!